El pan de cada día de la familia Beat durante los últimos 25 años. Tony y su hija Mónica están a punto de comenzar a trabajar con una beta doble de grava muy productiva. ¿Cuál es el plan, papá? Tenemos mucha suerte de tener esto. Son como 12 metros de grava doble y hay mucha grava provechosa. Por ahí. La mayoría de los mineros no llegan ni al metro y nosotros tenemos 12 metros. ¿Cómo se forma eso? ¿Por qué tiene subsuelo encima? Lo que pasó es que el lecho de roca se metió encima de la grava y formó una especie de falla. Hace millones de años, la presión de la corteza terrestre ocasionó que una sección del lecho de roca y grava cediera. Con el tiempo, una parte se levantó y la otra se deslizó por debajo de la primera, ofreciéndole un bono a Tony. Dos capas de grava rica en oro. Bueno... En vez de usar un bulldozer, Mónica elimina la sobrecapa de la grava con un monitor hidráulico. Al eliminar toda esta sobrecapa, podremos lavar esta grava más pronto. Mientras más rápido comiencen a lavar, más rápido podremos comenzar a hacer plata aquí. Tony va a revisar el flujo de agua del monitor en su estanque de relaves. Miren eso allá abajo. Ya se está llenando con agua el dique. Vaya, miren eso. Mierda. Miren eso. El agua ya se está filtrando por el dique. Comienza con un pequeño flujo, pero no se demora mucho en convertirse en un río. Menos mal que llegué a tiempo. Tenemos 12 metros de agua detrás de este dique. Si se desborda, sería un total desastre, ¿no? El monitor arrastra agua lodosa desde la cima de Paradise Hill. Dicha agua baja por un canal y cae en una serie de estanques de relaves. Mientras el agua pasa a través de los estanques, el limo, una especie de sedimento, se asienta gradualmente. Pero el nuevo lodo y el agua hacen que suba el nivel. Si el dique que contiene el agua se rompe, 100 millones de galones de agua inundarán el valle de abajo. Tenemos que cambiar los planes rápidamente. Oye, Mónica, ¿me copias? Sí. Tenemos una filtración en el dique. Sí, ¿qué pasó? El agua está atravesando por el muro que construimos. Apaga el monitor y nos vemos en el dique. De acuerdo, la apagaré y nos vemos en 10 minutos. Para evitar una catástrofe que arruinaría toda la operación, Tony tiene que reforzar el dique rápidamente. Maldita mierda. ¿Apagaste bien el monitor? Sí. Tenemos que reparar esto. No podemos esperar mucho tiempo. No. Lo malo es que recién comenzamos. Sí. ¿Quieres subirlo más o menos un metro? Sí. Un metro o un metro veinte. Buscaremos un par de semirremolques para poder traer dos tolvas. Hagámoslo de una vez. Si no reparamos, mañana habrá un desastre en el dique. Entonces, tendremos que parar la operación.